Y bueno chiquitos, después de todo este recorrido, seguimos aquí felices de la vida de estar disfrutando la calidez de la gente del Estado de México. Y pues ahora me los voy a llevar a conocer Isla Huacan, algo que es bien bien típico de ahí y muy bonito, es la parroquia de San Francisco de Asís, que como ven que es la primer catedral Mazahua. ¿Quieren conocerla? Pues acompáñenme. El municipio lleva el nombre de Isla Huaca y su cabecera el de Isla Huaca de Rayón. Por decreto número 45 de 14 de noviembre de 1816 del Congreso del Estado de México, toponimia Isla Huaca, bosnáhuatl que significa llanura, tierra llana despoblada de árboles. El municipio de Isla Huaca se localiza en la parte noroccidental del Estado de México, al norte de la ciudad de Toluca. El municipio tiene una superficie de 336.49 kilómetros cuadrados. El municipio se ha caracterizado por ser un centro eminentemente comercial, dado que existe un total de 1.895 comercios, que son organizados por la Unión de Comerciantes y tres asociaciones de tianguistas. Naciones de la Unión de Comerciantes y tres asociaciones, que son organizados por la Unión de Comerciantes y tres asociaciones de tianguistas, Que nos visiten aquí en Iztlahuaca, Estado de México, vendemos exquisitos antojitos, papitas, elotes, esperemos cuando vengan aquí a nuestro país o de regreso, nos visiten. La mayor parte de la producción se destina al comercio, dado que el 70% de la producción se comercializa y el 30% se destina al consumo interno. La ganadería también adquiere una gran relevancia, dado que cuenta con un total de 66,408 cabezas de ganado. Su clima es templado subhúmedo. La precipitación media anual es de 828.4 milímetros y la temperatura media anual es de 14.8 grados centígrados. Ven y conozca todas las tradiciones de este bello y pintoresco pueblito. Les encantará.